Yo me casé con ella, yo en ese momento ni idea tenía el trado porque vivía con su padre y no me dijeron absolutamente nada. Muy bien, demoró los trámites, casi un año, un poquito menos, me vine con la madre. Viví con ella, feliz, contento, era el paraíso que yo había visto en nuestra relación. Pero después de un tiempo la veo a ella, que está triste, no come igual, no sonríe, no quiere salir, y le pregunto, ¿qué sucede? Entonces ella, una mujer notable, no quiso ni que la mantuviera, quiso que le abriera su tallar de costura, que era lo que trabajaba, muy bien, yo no tenía dudas de su honestidad. Me dijo que su padre, un tránsura, no quería saber más nada de él, y que ella no podía vivir sin su hijo, lo quería traer, porque estaba desamparado. Hice un esfuerzo en el sentido de abrir mi corazón y mi mente, y lo traje con todos los gastos pagados, inclusive el pasado me costó carísimo porque no conseguí inmediatamente, y usted sabe que eso, y lo traje. Desde los 16 años. Exactamente. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ahora vienes? Bueno, al principio estuvo maravilloso, hasta papá me decía, viejo, como decimos nosotros, viejo para acá, viejo para allá, hasta hoy. Yo, en uno de los talleres de mi trabajo, duró una semana. Le pregunté, ¿qué pasó? No, me dice, yo no he venido aquí para ensuciarme las manos, para hacer un mecaniquito, así, definitivo. Ese es mi oficio. Claro. Mi vida fue esa, la que lo traje a mi casa enorme, con un oficio, y todo lo más, fue por ese oficio. Correcto. Ya me estaba ofendiendo, pero bueno, de acuerdo. Lo pasé porque yo ya casi me sentí a su padre. Muy bien. Desde hace un mes, un mes y medio, lo comienzo a ver, tremendamente bien vestido, con tremendo reloj. ¿Qué tenía un reloj? Yo le regalé un carrito con un regalo, con un carro mejor que el mío, tiene él, no cuatro, sino seis veces mejor en este momento. Y dije, bueno, qué raro. Le pregunté a la madre, no, lo que pasa es que están haciendo sus trabajitos con los amigos, algo así. Muy bien. Pero un día, saliendo para trabajar, un vecino que lo conozco hace 20 años, que lo conozco de mi moral de la universidad, me dijo, Miguel, permíteme, no te vas a ofender. ¿Qué está pasando en tu casa? ¿Por qué me dices eso, Luis? Entran, salen mujeres de toda edad, de todo color, de todo tipo social, que tiene que ver lo que dice el vecino, que le importa. De mi vida. Por favor, por favor. ¿Por qué te vienes escuchando? Pero... Entonces le digo, ¿qué te pasa? Es una hora así, le digo, y entra en el eficiente Donde está tu hijo Oh, caramba Dije, bueno Yo fui a ver con la mamá Me regresé de antes ¿Qué pasa? No, no Tiene su noviecita, es lo normal Me fui tranquilo, pero malicioso Claro Y me puse horriblemente Detrás de las cortinas A investigar, a investigar Como un hijo, como varía cualquier padre Y la verdad, la confianza que tiene Entra un padre, una chica Entra otra, mujeres maduras ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Y fui lo encaré ¿Qué te pasa? ¿Qué es esto? ¿De dónde estás sacando plata? Me dijo, no, a mí me hacen mis regalitos Pero eso se llama prostitución Claro Para mí eso es prostitución Al que hubo en la China ¿Entiendes? Entonces, eso mismo Ha convertido tu casa en un problema En un problema Falta la luz roja Claro Entonces tú lo que tienes es que se desaloje tu casa Que se desaloje Y además Como tiene dinero Que te paguen Que te paguen Exacto Porque te voy a pagar algo Si vos me lo diste Cuando yo llegué a este país ¿Qué te voy a dar? Porque me decepcionaste Pero ¿qué te voy a dar? Si vos me estás aquí acá Me has sorprendido totalmente Claro A este hombre yo lo que yo Yo lo veo como mi padre Como mi padre Desde que yo llegué Desde que yo estuve en Uruguay Yo no soy tu padre Yo toqué un par de zapatos Desde que vine de Uruguay Y pocas maletas de ropa Cuando yo llegué a los Estados Unidos Cuando vi la casa Era hermosa Lo que un chico en Uruguay Piensa tener en su vida Tenía carro Tenía Me dio un techo Me dio de comer Me dio ropa Agradecido Hasta el día de hoy Pero Pero después Sí Empecé a trabajar en el taller Pero No es mi interés Yo no estoy Yo no vine de este país A ensuciarme las manos De grasa Cambiar transmisiones ¿Para qué? Ese no es mi futuro Yo no vine de acá para ¿Y cuál es tu futuro? ¿Ser tu instituto? No, no, no Primero Primero Me Me sacó la plata A mí Fue el prostituto Primero conmigo ¿Con vos? Sí Ahora con la mujer Escúchame 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 Yo voy a hacer un receso Yo quiero que tú Cuando regresemos Tú me expliques O sea ¿Cuál era tu idea? Primero quiero saber Por qué vivías con tu padre En Uruguay No vivías con tu mamá Quiero que me expliques esa parte Y luego quiero que me digas ¿Cuál era tu intención? O sea ¿Cuáles son tus intereses? ¿De qué piensas vivir? ¿Qué estudiaste? ¿Cuáles son? Ya veo que no me gustan Saciénderte las manos ¿Qué es lo que te gusta hacer? Aparte de lo que estás haciendo Yami Regresamos enseguida Mi padre me llevó así Me llevaba a dormir con mujeres Para que se hambre Para que yo no crezca ser marip*** Una vez tuviste inclinaciones Homosexuales Era un trauma de tu padre No me Ages La vez Mi paz Mi 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 ¿Pero Mi Mi ¡Gracias!